La Policía Nacional informó la mañana de este lunes que fue desmantelada una banda de asociación de malhechores que se dedicaba al despojo de motocicletas en el municipio de Las Guaranas. Los detenidos son los nombrados Brian Valdera, Miguel Ángel Reynoso, César Adolfo Frías, residentes en el referido municipio, además Víctor Alfonso Concepción, residente en Cotuí y Robán y Camilo Rodríguez. A los detenidos les fue ocupada la cantidad de cinco motocicletas de diferentes marcas. Al ser cohesionados manifestaron que la las mismas están ensambladas y que se la compraron a unos tales Tipo y Guimbo. Cuanto a los prevenidos y a las motocicletas, se encuentran en el Comando Regional Noreste para ser enviados al Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.